¿Qué es la siderurgia? Otra industria muy importante para mencionar es la siderurgia, que es el trabajo, la elaboración del hierro, la elaboración del metal. Bueno, ustedes vienen estudiando en esta asignatura, desde el final del Neolítico y luego con la edad de los metales, que ya en la prehistoria el ser humano logró altas temperaturas, logró dominar el fuego para poder fundir el cobre con el estaño y producir bronce y luego logró mayores temperaturas todavía para poder fundir un metal que es relativamente abundante en la tierra, que es el hierro, pero que tiene algunos problemas, ¿no? Porque hay que depurarlo. Entonces, está bien, desde la edad de hierro, los inicios de la historia de la humanidad, el ser humano va transformando el hierro, ¿no? Hemos visto en todo un complejo sistema de armas que viene desde el Neolítico, luego en la Edad Media las armaduras, bueno, el hierro es una industria de larga data, pero en la Revolución Industrial surge la alta productividad y el refinamiento en el logro de hierro, en derivados de hierro. Por ejemplo, hay una aleación muy importante que es el derivado de hierro, que es el acero, ¿no? Que eso sí va a ser innovador, porque se va a poder producir a bajo costo. Entonces, vamos a empezar con los altos hornos, la industria siderúrgica, que es un elemento fundamental, tan importante como la industria textil, en los inicios de la Revolución Industrial, que también requiere de carbón para alimentar estos hornos, y requiere mucho carbón, más que incluso para la máquina de vapor en la industria textil, una energía calórica mucho más intensa, que el carbón vegetal no le va a poder permitir, porque empiezan a escasear los bosques. Incluso en Inglaterra hay una tala de bosques tan intensa. Fíjense, este es un mapa de la FAO, un organismo que depende de las Naciones Unidas, que nos muestra cómo la deforestación, en el siglo XIX, empezó a crecer, bueno, y al compás del crecimiento de la población, ¿no? La deforestación es constante. En nuestra época, la deforestación no es para producir energía calórica, les aclaro por las dudas, la deforestación es para producir campos para la agricultura, ¿no? Para la producción de la agricultura, en la actualidad, se talan bosques para lograr campos para la agricultura intensiva. Pero en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, era para producir carbón vegetal. Entonces, es tan claro esto cuando vemos un cuadro un poquito más antiguo, donde vemos los bosques tropicales son los que en la actualidad se suelen talar, por ejemplo, la Amazonia, para buscar ampliar los campos para la agricultura intensiva, la soja, por ejemplo. Pero en el siglo XVIII y XIX, como ustedes pueden apreciar, son los bosques que están en zonas templadas, como Inglaterra, por eso es decir, países templados, no tropicales. Entonces, ven como desde el siglo XVIII a lo largo del siglo XIX, lo que más se tala es el bosque templado. Luego, como les decía antes, en el siglo XX, se va a empezar a talar el bosque tropical para la agricultura. Pero es muy importante tomarlo en cuenta. Y fíjense, en particular, en Inglaterra, cómo va cayendo el porcentaje de áreas boscosas a lo largo de los siglos, desde la Edad Media. Porque en la Edad Media también se talaban bosques para la agricultura, pero no la agricultura intensiva, sino para la agricultura extensiva. ¿No es cierto? Ya en Inglaterra y en toda Europa continental, tala, tala de bosques, para ampliar... ¿Para ampliarlo? Claro. También. Y también por el carbón vegetal para la calefacción y para todo lo... Pero fíjense cómo la caída es muy pronunciada a partir del siglo XVIII y XIX, que llega un pico a comienzos del siglo XX, porque ahí empieza la reforestación. Estamos hablando de Inglaterra, en particular. Cuando Inglaterra se libera, se libera del carbón tanto vegetal como mineral para alimentar altos hornos, porque empieza a aparecer la energía nuclear y otras fuentes de energía, empieza toda una campaña de reforestación. Y hoy Inglaterra recuperó los bosques perdidos. ¿Verdad que se va a sequear, no? Claro, hasta hace poco. Hasta las catástrofes de Fukushima, que empezó a haber otro tipo de regulación. Que hay mucha polémica reciente. Pero sí, la energía más limpia y más barata es la energía nuclear. Y después el hidrógeno. Y el hidrógeno. Pero la energía nuclear es más barata... Lo que pasa es que si hay un accidente es gravísimo, pero es la más barata y limpia dentro de... Produce un desecho radioactivo. Pero en comparación con otras fuentes de energía, sigue siendo la más... Hay toda una discusión. No nos metamos en esa discusión, porque... Bueno, y fíjense, cuando se reemplaza el carbón mineral, empieza la reforestación. En Inglaterra empieza un movimiento inverso. Bueno, el reemplazo del carbón vegetal por el mineral marca un auge de la minería, como les mencionaba antes, cuando hablamos particularmente de la minería. Pero ahora quiero hablar de la siderurgia. Pero para hablar de la siderurgia necesitamos hablar directamente de la minería, porque es lo que le suministra el combustible a los altos hornos. Entonces los altos hornos se van a ubicar donde hay carbón mineral. ¿No? Por razones de economía, de flete. Entonces la producción del carbón mineral, fíjense cómo en Inglaterra aumenta exponencialmente, y la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya el reemplazo por carbón vegetal es absoluto, va a llegar a su pico, antes de la Primera Guerra Mundial, llega a su pico de producción. Y aparece ya en el siglo XVIII como precursor una destilación del carbón mineral que es el coque. El coque también es un proceso al que sometemos el carbón mineral, tal vez equivalente al proceso que sometíamos el carbón vegetal. Un proceso de destilación que lo ponemos en un horno, como antes poníamos el carbón vegetal también en hornos para impedir el paso del oxígeno, y producir carbón vegetal, ahora carbón mineral, utilizamos hornos donde se calienta el carbón en ausencia de aire, y se hace un proceso de destilación que da como resultado el coque. El coque es un derivado del carbón mineral que tiene un alto valor calórico, entonces esto va a producir un gran cambio en los altos hornos, que va a permitir una temperatura mucho más elevada. No se usa más el coque, excepto en países periféricos, en Europa Oriental, o en India, donde todavía se usa el coque, pero en los países industrializados ya está en retroceso. Pero nosotros estamos hablando acá, acuérdense, siglo XVIII y siglo XIX. Entonces el mayor poder calórico del coque va a permitir la generación de altos hornos. Altos hornos que van a generar los grandes establecimientos siderúrgicos, las grandes fundiciones. Entonces ahí aparece la industria siderúrgica, que hoy día en Inglaterra, por supuesto que es una industria superada, por eso encontramos tantas zonas musealizadas, donde comenzó la industria siderúrgica en el mundo, porque los altos hornos empezaron en Inglaterra, después se van a extender a los Estados Unidos, a otras regiones del mundo, pero empezaron en Inglaterra. Por lo cual, estos nuevos procesos de fundición van a aparecer toda una competencia por generar formas de calor, optimizar las fuentes de calor. Entonces hay distintos procesos. Va a haber inventores a fin del siglo XVIII que van a inventar procesos en los altos hornos. Por ejemplo, empecemos denumerando el proceso de Henry Court. Henry Court, a fin del siglo XVIII, genera una forma de fundir el hierro que permite lograr lingotes y láminas más resistentes a la tracción. Entonces se inventa un horno que va a permitir lo que se llama pudelado y laminado. Explicado sintéticamente, el hierro fundido se va a poner en un charco, en una especie de recipiente, claro, se va a manipular, se le va a permitir la entrada del oxígeno y luego va a pasar a otra etapa donde se van a generar los lingotes que van a tener mucha mayor resistencia a la tracción. Pero como vos decís, hay una interacción... Claro, crece el proceso de la entrada del oxígeno. Claro, claro, se mejora fundamentalmente porque se van a lograr... Claro, hierro en lingotes, esto se llama pudelado y luego laminado. Hierro más resistente a la tracción porque el hierro tiene un componente de carbono importante y tiene otros componentes en menor escala que hierro también es quebradizo si no lo tratamos. No, hay distintos tipos de hierro. El elemento agregado es la dureza. Claro, no es lo mismo hierro de fundición que hierro forjado, por ejemplo. Y que una mezcla de hierro y carbono que va a ser revolucionaria, que se llama acero. Entonces, vamos viendo como a través de esta técnica del pudelado y del laminado logramos lo que es el hierro en lingotes, ¿no? Pero luego, o que llamamos hierro forjado, para abreviar. El hierro forjado, que es más resistente que el hierro fundido. La fundición de hierro. ¿Vieron que si ustedes compran algo de fundición de hierro? Bueno, no sé si andan en esas compras, pero yo a veces voy a remates de cosas. Se quiebra, ¿no es cierto? En cambio, el hierro forjado, que se utiliza mucho para la herrería, también tiene su límite en resistencia de materiales a la atracción, pero llega a límites superiores. El hierro forjado es más resistente. Entonces, el hierro forjado, más resistente a la atracción, va a ser una verdadera revolución en la industria de la construcción y en la industria y en el transporte, porque empiezan a hacerse los puentes de hierro. Este es el primer puente de hierro que desde Inglaterra es venerado, desde el fin del siglo XVIII, construido en la desembocadura. ¿Tienen que manipular así en el norte para poder hacer más estructuras? Claro, aparte que un puente, bueno, una cosa media obvio, un puente, como tiene que permitir el paso de barcos, tiene que tener una luz muy ancha. Al tener una luz muy ancha, tiene que ser resistente a la atracción, porque ustedes saben lo que es la atracción en física. Si yo tracciono de una punta y de otro algo, ¿no? Se rompe. Una piedra es muy resistente al peso, pero si yo la levanto de plano, se corta, porque la piedra es poco resistente a la atracción, pero es muy resistente al peso. El hierro es al contrario. Tal vez no sea muy resistente a la compresión, pero sí a la atracción, si tracciono de un extremo a otro. Por lo cual, es ideal para puentes, caminos y para cubiertas. Hay todo un cambio grande en la industria de la construcción, que empiezan a aparecer las grandes fábricas con cubiertas de hierro. Las terminales ferroviarias, ustedes van a ver que son grandes estructuras de hierro, porque los avances de hierro forjado y luego de otra forma más avanzada, como es el acero, va a permitir grandes estructuras que antes no se podían hacer, porque se me rompía, se me partía en dos. Bueno, entonces acá aparece este puente sobre el puente en Sunderland, que hoy es venerado, una pieza de museo, que logra 73 metros de luz. Fue como una especie de récord. Ustedes saben que los récords en los puentes se miden por la luz que hay entre dos columnas. ¿No es cierto? Hoy en China el puente más extenso creo que tiene más de un kilómetro de luz. Por supuesto que hoy existe otro tipo de estructuras, que son puentes colgantes, con otras estructuras que son con cables de acero, pero que también tiene que ver con la industria de hierro. Pero acá estamos hablando del primer puente de hierro de fin del siglo XVIII, que permite una luz de 73 metros. Yo acá les agregué unas fotos que saqué esta mañana, esta tarde, perdón, con la comisión de las 14 horas que fuimos a visitar el campanario de Nuestra Señora de Montserrat. Y ahí me encuentro con la sorpresa que hay toda una escalera de hierro inglesa del siglo XIX. Entonces, bueno, me disparcé un poco pensando en ustedes en lo que es una... Para subir a los campanarios, que son altísimos, ¿no? Una escalera de hierro inglesa, ¿no? Y esta iglesia, como es de mediados del siglo XIX, es en plena revolución industrial. Y por ahí uno encuentra el sello de la fundición británica, ¿no? Son esas cosas que uno empieza a ver, a mirar cuando va estudiando un tema. Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.